El día de hoy El día de hoy El día de hoy Que la vida se nos va Y hay por Dios que disfrutarla Aunque esté lloviendo fuera El sol brilla en mi interior Hoy no habrá quien me detenga Hoy por fin voy a ser yo Me he comprado una sonrisa En la tienda del amor Hoy me vestiré de vida De alegría y de ilusión Hoy no salen a la calle Ni mi miedo ni mi pena Hoy me visto de colores Y mañana Que salga el sol por donde quiera Y como dice el refrán Al mal tiempo buena cara Que la vida se nos va Y hay por Dios que disfrutarla Y como dice el refrán Al mal tiempo buena cara Que la vida se nos va Y hay por Dios que disfrutarla Y como dice el refrán Al mal tiempo buena cara Que la vida se nos va Y hay por Dios que disfrutarla Y como dice el refrán Al mal tiempo buena cara Que la vida se nos va Que la vida se nos va Y hay por Dios que disfrutarla Y como dice el refrán Al mal tiempo buena cara Que la vida se nos va Y hay por Dios que disfrutarla